Perfecta actuación con rol número 18. No, contento. Siempre que uno viene aquí a Nueva York, tiene muchos familiares, muchos amigos que duran años sin verlos. Y siempre es placentero venir a jugar aquí a Yankee Stadium. ¿Te mantuviste fuera de juegos? ¿Se recién regresa? ¿Cómo te sientes? Sí, sí. Todo pasó en principio de la temporada. El segundo partido de la temporada, bajando las escaleras, me resbalé. Y tuve varias fracturas en mi tobillo, lo cual me limitó a jugar varios partidos. Tuve que ir a la lista lesionada, después me golpearon varias veces los lanzadores y pedí varios juegos también por eso. Pero gracias a Dios ya tengo más de un mes jugando todos los días y la plenitud de salud. ¿Aún así, el rendimiento tuyo sigue en adelante? ¿Tu preparación? Sí, sí. Yo creo que todo depende con la preparación. Lo que hago día a día para tener un buen partido. Y esa ha sido la diferencia. ¿Cómo me preparo para ser exitoso en el terreno? Te vemos año tras año con más confianza, más preparación. ¿Qué haces en tu temporada de vuelta para venir más confiable? Bueno, yo creo que uno conoce su cuerpo. La edad no se improvisa, como se dice. He aprendido a aliviar mi cuerpo de una forma, mantener mi salud, las dietas y descansar lo suficiente para ser consistente día tras día. Vemos un equipo de Ciara, muchos más agresivo que antes, más rápido. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo han obtenido mejores resultados? Sí, como tú mencionas, la llegada de Insegura hace dos años, el caso de Rick Gordon ahora, y jugadores jóvenes que han venido de las Ligas Menores nos han ayudado a tener más velocidad, más satilidad. Somos un conjunto con más profundidad también. No solamente dependemos de los atazos largos, sino que podemos cambiar el juego también basándonos y robando bases. Aún con la falta de canon, ¿cómo hacerse la falta que hace en los house, la química, las ayudas que él hace a ustedes, el amiguismo entre ustedes? ¿Cómo compartir esa falta? Bueno, sí, es lamentable. Uno es mi hermano, mi compañero, el amor que siente y la amistad que sentimos, y todos, no solamente yo, también todos los compañeros, lo extrañamos. Y todo lo que estamos haciendo es para que cuando él regrese, estemos en una buena exposición. Si usted es tan bueno, cuando él regrese, ¿cómo estará? Mucho mejor, claro. Gracias, Nelson. Deseamos todo lo mejor y que gane todo completo para que nos vemos en un estudo. Amén.